voy para república dominical y voy por los muñecos míos lo que están haciendo cocote aprovechándose de que haciendo la entrevista los muñecos míos ustedes saben que lo que es que yo también tengo mi medio que usted puede montar pilas también yo tengo mi medio tengo mi página que tiene un melón oye para que estén claros oye voy a montar su pila también ustedes están aprovechando y que uno no está y están haciendo de todo y busquear busquear y que montando pila nada de eso para que estén claros para el que no sabe yo soy un 50 por ciento lo que tengo ahora récord y soy el movimiento paralelo para el que no duda que yo me quedo callado pero ustedes saben que también yo tengo un poder ahí entiende para que estén claro que se quieren que de que busque aunque mentira los muñecos míos se quedan de mil ahorras para su madre todo para que estén claro oye para que no vaya haciendo cocote con los muñecos míos y que sí que fulano cuca se pegó una nebula producto te dije que no está pegado producto a bulla a de todo producto a saco el hijo producto producto si tú tienes una gente que que te que te que te suelten par de melones cógese lo que tú te vas a buscar está pegado producto hoy si el tema tuyo no está número uno está número dos tú sabes a de todo a de todo de verdad mi manito ya la controlado la calle que sabe matando en la calle durísimo y ahora tú sabes me hizo una psico patada con un grito ya la gracia por tu mental con tu bacanería que de una vez busque a un grito una vaina con grito y tenemos el tema y tú sabes y esperando el momento preciso para soltar y ahora si quiero puede soltar por tu canal o lo que quieras si tú lo quieres yo sé link a lo que hay en cali yo se lo dije ahí lo para yo se lo dije ahí lo para yo se lo dije que no hago corte con los muñecos míos 0 1 guau que lo que es bryant y bicho que lo que chuki dale guanguito guau esos muñecos míos suelten eso lo que están haciendo cocote lo que piensan que se entiende lo que lo agarran y le están montando a ellos y que ocupe a ocupe a suelten eso suelten eso pito para que lo que activo activo para que sea ustedes saben que lo que es loco suyo todo pero puede chivarte a uno que estoy matando aquí que cuque a oíte top sólo se vale ese chivarte o no se vale todo pues si me chivarte aquí no se vale nadie te va a hacer caso tú sabes estoy aquí en barcelona y tú sabes que lo que estas mujeres aquí en barcelona les gustan los hombres feos yo soy el más feo del coro yo soy el que va a mañe ma tú sabes hasta este le guañe ma hoy y para qué te acotaste al lado mío tú suba el tamar o eso que yo soy peligroso malo oye chaval chaval oye chaval chaval suelta eso chaval pero tú te ves bien malo en verdad oye si no aparece nada malo tú sabes que lo que es si no aparece nada malo hoy tú sabes que lo que es malo maría que lo que es maría un sábado de maría la que es mía y siempre está fría pero dame el fuego el chamaquito este mes se le llega un moñón que es que mantiene un coro entero lulú 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 acá va a mi acerque oíte eddy tú estoy con rangers ice pia en la casa el componente con el fuego manito porque tú me topaste oh porque él se ve heavy esa chapa mira mira como él se pone y él quiere que uno no se ponga rápido mira mira como él está mira tú crees que yo oí entonces uno lobo atención a la mujer mía que ya la vi que entró con la cuenta falsa que tiene abrichada no se está cingando todavía ahora que se va a cingar mami hermano le digo mire acá la colega su suerte por que lo que es el fuego me lo dice está ahí Jan 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 tú no prendiste ah aquí ganito lindo eso es lo mejor que hay gracias a ti a la 27 que lo que es a que le está roncando que no entiende ya ahora el loco está más caro ahora lo lo hay que la van a dar a que le está en Francia que te epina la velita y en Italia y en todo lo que como le seguía diciendo lo que están haciendo cocotes con los muñequitos míos que están allá que están ahora mismo huérfaro entiende no hagan cocotes no hagan cocotes con chocofén ni con honguito ni con chucky de leguani con quirricurro con ninguna no hagan cocotes entiende suelta en eso haciendo entrevistas capricornio el que más se me entrevista foca el que más se entrevista oye suelta eso que tú eres el que más se entrevista ustedes son los que ahora quieren los muchachos están huérfanos pero yo voy a frenar para allá y yo voy a ir con los papeles de los muchachos míos mira que se la de nacimiento los muchachos míos hay que defender también honguito tiene que ponerlo claro esa gente cuando tú hagas negocio con ellos tienes que decirle si no es vuelto no va oye honguito tienes que darle la luz a esa gente chucky tienes que darle la luz chancobal en la casa el niño era para 01 capricornio capricornio oye capricornio se ha convertido un fockel porque capricornio espera cualquier oportunidad para de una vez venir tirar y venir a montar a la gente capricornio tiene que ser esa palombería capricornio porque tú antes no eras así oye tú trabajabas en tu barrio en tu bacanería ahora tú desde que hay un chismesito en la alcaldía de una vez tú vienes y hay que hacerle una entrevista hazme una entrevista a mí para yo montarte a ti ¿entiendes? porque te tiene el ojo ahora tío suelta eso de que hay un chismesito al día de una vez ustedes quieren hacer un saco de entrevista un saco de vaina suelten eso singones rapones mamaguevos para que ustedes digan todo y para que estén claros llegan porque lo veo que ustedes es los que están en palomería porque primero jalen al gander que es lo que está pasando se puede hacer la entrevista se puede esto para que no vaya a falta nada suelten eso dice que ustedes son los que más se entrevista para que no se tope con el loco el loco va para allá ¿qué es lo que es donquito? tienen que ponerlo claro a esa gente decirle así mismo chuki tiene que decirle a esa gente chuki tiene que decirle a esa gente casete en la calle la diligencia ahí pica lo que oye 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 voy a hacer una cabina movimientos paralelos y voy a poner un capricornio que venden en la calle también haciendo lo mismo que ustedes porque ustedes son palomos sí sí porque yo tengo yo tengo te recuerdo yo tengo un canal de youtube que tiene un millón de views de suscriptores para que estén claros y movimientos paralelos y tengo el intro que tiene un millón y tengo uno que tiene 300 mil para que estén claros que ustedes hacen palomería pero yo puedo hacer palomería también porque la gente le copia uno también, igual que ustedes, para que ustedes estén claros, lo que pasa es que uno se queda atrás, ¿entiendes?, y uno no dice que es de muchas cámaras, de muchas vainas, pero para que ustedes lleguen como un pariguayo, que tampoco es un pariguayo, que yo me hago el loco, dice que es loco, y me quedo callado, y me quedo chill, mirando todo, dice que tranquilo, pero yo soy un ganter, para que ustedes estén claros, para que no se vayan a equivocar con el loco. Aprovechadores, y ustedes lo que son, aprovechadores, entiendes, suelten eso, me va a hablar de él, para que lo firme a él, no te voy a hablar de él, porque nosotros no tienen que tener filmes, de una vez, aunque el chilecito de la alcaldía, de una vez, era entonces que ustedes, llamando a pasar la entrevista, y los muñecos míos, como los muñecos míos, ustedes en la Habana, ellos van, y caen en ese gancho, y caen en ese gancho, cuando la Елена se arregla, ustedes quedan fuera, ustedes, oye, van a quedar feos ustedes, van a quedar muy feos cuando la vaina se arregle, porque ustedes están de enchinchadores de muchimosos, de mujercita de patio porque yo apuesto ustedes que siempre vienen hablándole, montándole vaina a lo altita de uno a lo altita de uno, montándole vaina, montándole vaina montándole vaina, montándole vaina, eso eso no es de hombre, eso no es de hombre, mamá huevo, eso es de mujer apuesto que usted la ñemba le gire como un toto mamá huevo, a usted mismo que vive montándole a lo altita que ya me di en la luz, que eres tú, que lo tiene le tiene a su oído caliente cuquea, 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 cuquea va a jugar huevo todo, mamá ñemba, usted corre te doy un dato, por si uno oye lo que me está diciendo tú no sabes que yo grabé un tema de salto domingo no, para todo el que la quiera tú sabes que uno ya está hierba, todo el que la quiera tú entiendes para todo el que la paga para toda la banda, y esto no se va es que usted grabando y que dice que con uno y que buquea, usted es tan claro que lo que Ero Music que lo que Rodale, ya lo que Ricardo que lo que Ricardo en la casa Ricardo Lulú, palomería con tú esa gente es palomería que tú me le vas a subir a las páginas a esa gente es mucha palomería un poquito, ¿qué lo que? ¿verdad eso? y que buquea, su sobrita da la luz, su sobrita su sobrita en la casa ¿cómo tu nombre en la música? Fajador, de verdad, su sobrita con que a veces te debía y te pone de que su sobrita, hay que montártela también su sobrita usted monta vaina eso, 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 esos dos pariguayo que usted tiene ahí al lado de usted usted sabe que siempre para montando pila que buquea, buquea, buquea usted está top, pero usted tiene a, 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 sin vaina sin censura, con sé yo que siempre viene montando pila de uno siempre pero dársela a uno un día y deja de estar montando tanta mierda hay que prendértela su sobrita para que la gente también le llegue su sobrita porque hay mucha gente que tú sabes que es tan oscuro o que hay con estas pilitas se activan también ¿entiendes? no calles la nicoteca oye, si alguien quiere que venga ella con taxi dale para que monta si yo te lo pago yo le dije yo le escribí para los hoteles mira, ahí apareció ¿cómo lo conseguí? ah, su sobrita su sobrita está todo, Lulú su sobrita está todo su sobrita está todo su sobrita está todo ¿entiendes? está todo su sobrita ¿cuál es el negocio que tiene con su sobrita, Lulú? cuidado, Lulú no te me dobles, Lulú oíste cuidado si eres tú que estás publicando allá en Soso porque veo la página de Soso Prendí ¿entiendes? es usted que está bregando allá usted se viró póngase clara para mandarla para allá que pase por la vaina por recursos humanos el recurso humano se encarga también María no me mencione esa rata esa rata no me mencione ya se le acaban los cuartos que hizo ya se le acaban se le acaban sí, porque mira, pusiste la querella viste pusiste una querella cuando pones la querella va tú te dieron esos 200 pero mira ya se te acaban los 200 a ti seguridad tanto que yo te quiero y mira lo que hiciste tanto que yo te amo y tanto que yo te dije no me lo mencione y mira lo que hiciste no hagas eso no hagas eso tú vas a estar más bacano mi hermano pero ya no contigo porque tú sabes que yo lo que te amo te quiero que me cuida yo tiro letras oye, tú sabes que yo tiro yo tiro mucho lobo yo te vi mi hermano me tiro en lo tuyo no, yo no me río ni me río ni me río no, pues cuidado lo que hablan que estoy en un live peligroso aquí que yo está grabando hasta el papa sí oh, wow mi hermano pero yo tengo 100 y... me le pico dejen de estar montando que se lo va a llevar el diablo si el hombre de la luna que están aquí entonces hay que darle su nalgada ellos saben oye, Carlos güey los muchachos niños de tranza que los veo que están durmiéndose con vaina de tranza se van a joder y que yo aquí se murieron de hambre ¿qué hora hay? aquí está Frank, dale ese sí es más paquetero que el diablo Dios mío vía es que no te lo van a dar que eso no te lo van a dar que eso no te lo van a dar hey, gran mami vas a dar mi pila con ti, gran mami Frank, cuídame el bloque yo le distribuyo con 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 diqué aquí